Bienvenidos a segmento deportes a primera hora les saluda Sara Flores y así es Álvaro tenemos mucha información valiosa a nivel deportivo y bueno abriremos con la Liga Superior de Baloncesto Nacional y en esta edición 2021 el día de sábado ya se conoció al primer finalista y sería Brumas de Ginoteca ellos serían los que se llevan su primer pase a la gran final bueno ellos vencieron la serie 3 por 0 al frente Sur Rivas pero también hablaremos de los siguientes equipos que siguen en la lucha porque las semifinales no han terminado porque casi que Dirianjen ayer recibía a Real Esteli bueno hablemos de los hechos que pasaron el viernes para poder hablar del día de ayer el día viernes sucedió tras bambalinas un confrontamiento un supuesto confrontamiento entre uno de los jugadores de Dirianjen contra uno de los árbitros ya que el jugador pensaba de que estaba mal la decisión arbitral pero esto originó a una serie de diferentes llamados de comunicación resoluciones que daba en la comisión disciplinaria de la LCB una de ellas era contra Dirk Patrick Campbell Watson que él es de Cacique Dirianjen con el dorsal 23 y bueno era suspensión de toda actividad basquetbolista por dos años en cualquier evento organizado de la LCB también indemnizar por gastos médicos que incurrían al señor Norland Peña que es el árbitro y una multa de 7500 estamos hablando de algo bastante severo y bueno realmente no conocemos los hechos porque dicen que esto pasó en el segundo tiempo durante el descanso y bueno realmente que habrá pasado realmente después de este comunicado salió otro comunicado por parte de Cacique Dirianjen rechazando todo esto y principalmente a las amenazas según ellos por el presidente de la liga que condicionaban el juego a no cumplir ciertas medidas establecidas como la presencia de múltiples oficiales de policía nacional cual cosa decía Cacique Dirianjen que siempre ha cumplido con todo este tipo de normas y no le parece a idóneo este comunicado que hacía la LCB también si estamos hablando de que salió otro comunicado ya por parte también de la LCB al cual se refería al comunicado de Cacique Dirianjen y bueno fue una batalla campal de comunicados el día de ayer antes de este partido pero el partido se lo llevaba Cacique Dirianjen y obligaba a un cuarto partido entre Real Esteli y Cacique Dirianjen con un marcador de 98-94 Cacique Dirianjen se acreditaba un boleto más todavía cerca de la final pero les va a costar bastante porque Real Esteli hasta último momento el día de ayer estaba tratando de empatar y de ganar el partido pero al final Cacique Dirianjen hizo las cosas en el segundo tiempo también se expulsó a lo que sería a uno de los integrantes de Cacique Dirianjen y bueno esto fue una baja bastante grande para ellos pero al final se logró lo que quería cometer lo que sería Cacique Dirianjen en esta primera vez que participan en esta cuarta edición de la LCB Jeremy Agosto con 34 puntos y 8 asistencias 9 rebotes y 31 de eficiencia se llevaba el MVP de este partido veremos lo que conlleva al siguiente partido sería el día miércoles en el polideportivo Alexis Arguello donde Real Esteli recibiría a Cacique Dirianjen si Real Esteli gana el partido del día miércoles ya sería acreedor del siguiente boleto para seguir en la gran final si Cacique Dirianjen logra empatar la serie serían a un quinto partido para poder lograr sí o sí un gran finalista para esta LCB realmente yo estoy bastante asombrada del montón de comunicados que salieron el día de ayer por parte de la LCB de cuáles serían todas las medidas que se está tomando también la comisión disciplinaria de la LCB cómo lo hacen bueno te haría bastante interesante que nos explicaran y bueno vamos a indagar mucho más de esto porque yo creo de que todo lo que se dio con el lo que sería el jugador con el árbitro realmente hay que ver mucho porque es bastante severa esta medida que tomó esta comisión además de la LCB bueno veremos cómo prosigue estamos hablando que en puntos Jeremy Agosto y Jared Ruiz bastante fuerte 34-19 contra Real Esteli Scott Seal 9 rebotes 10 rebotes para Julian Roberts de Real Esteli Jeremy Agosto con 8 asistencias 9 asistencias por parte de Christian Pizarro y bueno en robo sería Scott Seal con 3 y también Christian Pizarro bueno bastante dura la batalla entre ambos equipos y bueno Cacique Dirianjen que se está dando de denotar mucho en esta liga ¿por qué? porque es la primera vez que ellos están participando y bueno y están dando mucho pero mucho de qué hablar pero muy bien porque le están haciendo bastante bien las cosas y le están poniendo bastante difícil al final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!